El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 23 Tras obtener la espada maestra, regresé a la región de la Montaña de la Muerte. Aún me quedaban cosas que hacer en la posta del sur. En un lateral había un pequeño escenario con dos músicos. Ahí me encontré con Penn, de la Gaceta, quien estaba hablando con los músicos. Hablaban de la gran hada que se encontraba cerca de la posta. Los músicos comentaban que apareció una mujer de pelo rubio y que actuó de forma extraña. Tanto es así que asustaron al caballo de los músicos y eso provocó que su medio de transporte perdiese algunas ruedas. Desde que sucedió aquello, la gran hada permanece escondida. Ayudé a los músicos a recomponer su medio de transporte y, utilizando uno de mis caballos y el arnés de tiro, los llevé hasta donde estaba la gran hada. Estos tocaron su melodía y la gran hada Saten salió. Esta nos contó que la princesa Zelda le dijo que el mundo estaría asolado por los monstruos y aura maligna. Aunque la princesa no la dio buena espina con su comportamiento, la hizo caso. Tras animar a la gran hada de la región, los músicos decidieron partir a animar al resto de grandes hadas del reino. La gran hada Saten, por su parte, me reforzó un poco varias piezas de equipamiento para hacerlas más resistentes a los golpes. Procedí entonces a explorar la región en dirección al sur. Me crucé a un nuevo Ginos Rojo, un grupo de Bokoblins, otro de Golems y volví a encontrarme con Calibat. En la parte más al sur me encontré con Notume, que me habló sobre los tesoros de Nambod de la región de Lanayru. Volví sobre mis pasos y comencé a ascender la montaña en dirección a Ciudad Gol. Por el camino me encontré con el primer Mahmarok. Primero hay que enfriarles la lava del cuerpo con frutos helados y luego se pueden escalar y golpear sin problemas. No son tan difíciles. Eso sí, pegan duro. Mientras ascendía, tuve que enfrentarme a un par de grupos de enemigos realmente duros. El primero de ellos contenía un Moblin plateado y Bokoblins de diversos colores. El segundo era todo al plateado, un gran Bokoblin y cinco Bokoblins. Del rango más alto, cualquiera de ellos me derrotaba de un solo golpe y portaban armas y escudos de gran calidad. Una de las batallas más duras de lo que llevo de aventura sin duda. A medio camino encontré un asador. Hablé con los Goron allí presentes. Algunos de ellos tenían los ojos con un brillo rojo. Parecían poseídos y no decían más que cosas sin sentido. Los que aún mantenían la cordura me comentaron que se debía a los rocomuslos, unas rocas que se comenzaron a comercializar hace no mucho tiempo. Completé un santuario cercano y continué mi ascenso a Ciudad Goron. Me crucé con un nuevo Magmarroc, pero no supuso gran desafío. Tampoco lo fue un nuevo acampamento de Bokoblins y Moblins. Antes de llegar a la ciudad me abordaron unos Gorons. Tenían los ojos rojos, estaban hechizados. Querían minerales y me querían pagar un precio irrisorio por ellos. Zamena, una joven gerudo, irrumpió en escena y los Goron huyeron. Me comentó que la fiebre de los rocomuslos les había vuelto hostiles con los turistas y que les trataban de estafar. Me dijo que ella también estaba buscando minerales y que pagaba mucho mejor por ellos. No me inspiró confianza, pero no mentía. Le vendí varios minerales y conseguí bastantes rupias. Me vendrán bien para comprar equipamiento resistente al calor en la ciudad Goron. Continué por el camino y llegué a Ciudad Goron. Antes de hablar con nadie, completé el santuario cercano. Ha llegado la hora de ayudar a los Goron. Necesito saber qué les ha pasado y por qué se comportan de forma tan hostil. Debo buscar a Junovo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!